¡Dámenos ahí! Pania 97 ¡No manches, homercito, no! Impresionante, Omar Rojas ¡Miren a la mamá! Impresionante, Omar Rojas ¡Que retombe plaza en los años! ¡Alguien todo está! Pania, 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 Pania Pania, 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 Pania Impresionante ¡Y el famoso sigue en reggaetar, sigue en reggaetar! ¡Sueñamos! Pipe, Roberto, Carlos, mis estrellas de la familia Los que bailan bonito ¡Y de hecho! ¡Pania! Impresionante, Omar Rojas ¡Para mi hermanito Fabi! ¡Chocos jugosos! ¡No hay vez que decir! ¡Que chulo trabajo! ¡Chocos jugosos! ¡Un placer en esta vida! ¡Trabajar con ustedes! ¡Y la afania! ¡De hecho! ¡Impresionante! ¡Animos señores! ¡Para la vela Susu, mi compadre Juan! ¡Bienvenidos a... ¡No hay vez que decir! 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 ¡Presionante, Omar Rojas! ¡Para la línea! ¡Para mi timo poderoso! ¡Para Ani García! ¡Chopocito! ¡Aquelitos de la noche! ¡Chivo Mix! ¡El poeta! ¡Impresionante! ¡Pania! ¡Para Ani García! ¡Esa noche! ¡Para el placer de ser! ¡Para Ani García! ¡Hasta que diablo decida! ¡Y hasta el final de los tiempos! ¡Que vengas ya! ¡Porque la afania! ¡Pues es la afania para mí! ¡Pania 27! ¡Esta noche! ¡Añame a la chave! ¡Para! ¡Para la resumida! ¡Ya venga este robot! Para la mente de Pepe, y los niños de revelación, todos los padres piden, peluches locos, para chicos titanes, para mis niños de luna, el chamaco Lávez, su esposa Vélez, en esta y en todas las vidas, ¡Ciambra! Al día 97, llegaron mis bachos locos, Don Luca, Comandante Rafa, el famoso Caguamas, para los hijos de la noche, Pachito Trece, que no se acompaña, niños cómodos, Evelin Paola, Hernán Iguana, el Tieno Mara y el Tijuana, al día 97, para mis locos moreles, caballeros creces, para la banda, SSH, mi chamaco César, la banda RPD, Gachito y el Chonis, ¡Esa es el chamaco! Al día 97, para Toluquita, la bella, organización de mi, mi chamaco es Natan, el diablo y el chiste, toda la perra vida, Al día 97, para mis chaves comellones, para Petitos de Toluca, su amor la linda 20, Impresionante Con el cuello Parisa La banda de vos Chicos, malos chicos, malos chicos, malos Fan, 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 fan Panela, panela Noventa y siete Los chicos coca El limón y pícorón La hermosa Alizón Amistad peligrosa Pachitos tres Y limón, los cinco, cuatro El payaso Tirulín Payaso sin chistes Impresionante Ocasio 50 Que pegó la palia En Rolas Mis vences van a llenar Para mi compadre Cristian Los de Recos Buena Vista Fan, 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 fan Panela, panela Noventa y siete Para Almas Solidarias Y la banda RPB Y en la palia Buenas noches Impresionante Impresionante